Y esta despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también, llegar a diciembre, si es en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte, llegar el febrero, y yo sé, dímelo, en darte flores y decirte que te quiero, puede que pase un año más que...